Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, estamos en el evento este de Estrella Desconocida He hecho la parte de esta de Cazando Estrellas en Guyum Y bueno, estaba con varios... varios guardianes de las ruinas que me han reventado Me he venido aquí porque los tengo un poco en la mierda y necesito que se curen Por cierto, tengo alguna ofrenda, si no me equivoco Vamos a ir a volver a recoger fragmentos allí Tengo para ofrecer uno nada más, ¿no? Vale Faltan cinco y subimos de nivel la estatua Mapa... había que ir a... era aquí, abajo, eran unas islas Eran unas islas, yo diría que eran estas Pero no me queda claro que sean esas, ¿eh? Aunque no veo más A ver... donde nos mande la misión Eventos Detalles del evento Estrella Desconocida No, pues esto me manda a otro lado, ¿eh? Esto me manda aquí Supongo que ya lo habré hecho, aunque no me he cargado a los otros Había cofres y había cosillas por ahí, pero bueno, ya... Como volveré... algún día... los cogeré También había algún geoculus por ahí Venga, tenemos cofre aquí Y un cofre allí, a la izquierda Mochila, mochila Que te reviento, ¿eh? ¿Qué es como me dan los escudos, tío? Aunque este ya no tiene Sin escudo no eres nadie Cofre para mí Y el... el fragmento está ahí arriba de la montaña Que lo he visto al caer Vale, ¿cómo vamos de... Protogemas? 66, poquitas Aquí hay que contar, creo que... pues... Una tirada más 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, faltan unas cuantas Pero haciendo estas misiones creo que tendré para una tirada Y si me toca tartaglia ese he triunfado Bueno, si me oís a hablar un poco raro es que estoy constipado Suele pasar en mí Buenas tardes Vengo a darte de hostias A ver si le carga el ulti a la china En tu cabeza Le ha cargado el ulti a la china Pero... es desaprovecharlo Usarlo ahora, ¿eh? A ver si estáis muertos, tío Lo sabéis Evento completado, vale Esto no era de... Son estos los que hay que matar Usaré el ulti A ver, los mato rápido, pero... Soy un vago Mochila, mochila Cofre para mí Vale, tenemos... Eh, tenemos un geoculus por aquí No sé dónde, pero está por aquí Ahí en el árbol Creo que necesito a 20 Ajustes de equipo Vamos... Mira, ahí veo otro cofre Vamos a quitar el principal Ponemos a 20 Vale, y por aquí tenemos fragmentos No sé dónde está Pero no anda lejos Aquí está Bueno, me han ayudado a bajar Son muy amables Vale, tenemos... Por aquí otro Ahora quiero centrarme en la misión Si veo el cofre de camino lo pillo, pero... Aunque me vendría bien Me ir pillándolos Pero es que luego me enrollo El pancho y no hago la misión Va a estar ahí arriba Se le oye Creo que está aquí Sí ¿Y esto qué hace? Ahí está el cofre Y aquí hay otro No, sí Tengo que tener un huevazo cofre Sin abrir, eh Es que los cofres Quiero decir que no Poco a poco voy ganando Aunque sean poquitas protogepas Eh, ¿what? ¿Por qué no te abres cofre? Tendré que... Encender las antorchas A lo mejor Ahí está No me da gran cosa Vale, vamos a matar a este Que por aquí... Ahí tenemos otro cofre Y ahí... Venti va a venir muy bien Con el ulti Hola amigos Pa' vosotros Oye, vaya mierda de ulti, ¿no? Vamos, la peor ulti Que he visto en mi vida Cofre para mí Ahí tenemos el fragmento Ahí abajo Y esto Creo que de esto No tengo mucho Así que me lo voy a llevar Campanita de cristal La china Bueno, pues saltando Esto tampoco es un mineral Que se vea con mucha frecuencia Yo por lo menos El yade Creo que es para... Para ascender a Beidou Si no me equivoco A ver El lápiz este Sí que se ve mucho Y esto también Pero bueno Ya que estoy El que me interesa es este Jade, vale Tenemos uno por ahí atrás O sea, no Uno por aquí delante Vamos a por este primero Y tenemos una misión de evento O de algo Lo mismo debería haber ido A por los de atrás Primero Aquí tenemos uno Supongo que estará por aquí delante Hola, Selly Espérate, vamos a matar a estos Mira, ahí está el fragmento Dame cosas Dame cosas Selly, Selly Vale, ya lo he visto Trigo para mí Hola, Nora ¿Qué te cuentas? ¿Dónde demonios estará? ¿Qué haces? Busco un libro Que Nueve escribió para mí Estaba jugando con Nueve Cuando me dijo que tenía un libro para mí Estaba tan emocionada Que de repente Lo perdí de vista Quise buscarlo Pero me caía al río Me costó mucho salir de él Y además perdí el libro ¿Puedes ayudarme a buscarlo? No sé quién es Nueve ¿Y cómo sabes mi nombre? Que sí, que sí Te ayudo ¿Dónde deberíamos? En el río Bueno, pues ahora Buscaré a la niña esta A buscar su libro En el bosque Vale Tenemos por aquí El Selly Creo que había otro Selly De estos, ¿eh? Creo que me han mandado algo Ahí en Whatsapp O Telegram O lo que sea Joder, China Qué poca resistencia Voy a mirar, a ver Telegram Eva A ver, tenemos Geoculus por aquí Está todo junto No tengo ganas de pegarme Ahora con vosotros Cofe ahí Lo tomas por culo Pesaos Ahí tenemos una pista A ver, vamos a pillar Esto hay que volver Ahora para atrás Vale, eso es de la niña Así que el bosque es este Hay que ir hacia aquí Creo que está por aquí El fragmento Ahí tenemos otra pista Que el puto 20 y no guita Una mierda, macho Tenemos cofre allí No sé dónde estará el fragmento este Lo he escuchado antes Pero no lo veo Bueno, vamos al cofre Eh, aquí estás Queda uno Buenas tardes Seguramente los Geoculus Estos hayan robado el libro A ver, no voy a gastar El ulti con estos Cuatro hostias Y están muertos Cofre para mí Y para mis cosas Vale Pues nos falta un fragmento de estos A ver, bicho pesado Me parece que tengo que volver Por donde he venido Eso está descubierto, ¿no? Imagino que sí No recuerdo haber venido aquí nunca Si sí he venido He venido por el otro lado Eso está claro Se me ha dormido un pie Me encanta A ver, bicho baja Que si no, no te puedo pegar Ahí tenemos otra pista Ahí tenemos otra pista ¿Dónde fue esa chica? O sea, no había libro No había chica Todo muy misterioso Vale, tenemos Otro fragmento por aquí Que es el último ya Ah, no, hay dos Pues ponía seis de siete Que me caigo Su puta madre Vale Ahí veo el fragmento Buenas Tardes No le he dado bien ¿Por qué tiene ese escudo, tío? ¿No ves que eso está feo? Vale ¿Y por qué me he marcado otro aquí? Vamos a mirar Ahí veo un cofre ¿Y aquí otro? Ah, no, es una piedra No llego Sí, he dicho yo que no llegaba a China No me haces caso Cofre para mí Hostia, me está saliendo un huevazo Puntos, aquí hay uno Claro, me da energía cósmica eso Supongo que será para ir comprando más cosillas y tal Pero que para misión no te piden tantos Joder, la China ¿Cómo se queja? Tenemos Geoculus por aquí Ulti, fuera Y ulti con vosotros también Que te reviento, eh, toro Venga, venga Ataca, ataca A ver si puedo tener para una tirada de Gachapon Estaría bien Veo un Selly Te sigo Te sigo, he dicho Muévete No se mueve ¿Por qué no se mueve el bicho este? Vale, veo los Geoculus ahí arriba Y es ahí a donde hay que ir ¿Dónde está el bicho? Te he perdido Aquí Pa' vosotros Mi cofre Vale Hay un montón de Aquí hay otro fragmento de estos ¿Dónde? Ahí veo otro cofre Hola, mira lo que hago Oye ¿No se pueden quedar las cosas quietas ahí en el cofre o qué? A ver, por aquí tenemos algo Aquí estás Vale, vamos a mirar cuánta tenemos de energía cósmica de esta y si podemos gastar algo Eventos Detalles Estrella decadente de Jinxé Completado Whatsapp Vale Vale A ver Habría que hacer este y ya está, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo coger más? Tienda del evento Esto se compra con energía cósmica Esto se compra con energía cósmica Tengo 56 Vale, por eso salen de más Y esencia cósmica de esto no tengo, ¿eh? Ah, tengo 10 No, tengo 0 ¿Qué cojones? ¿Por qué pone aquí? Tengo 10 guías de la libertad, ¿vale? Este es el bueno, yo creo, ¿eh? Vale, podríamos comprar cosas con este ¿Qué me interesa? Esto no, más bien 14 Vale, pues viene bien ir pillando todo esto, ¿eh? Onda meteórica, ¿esto qué era? Objetos caídos del cielo, tal, tal Vale Pero está por ahí arriba, ¿vale? Donde el templo de los mil vientos Pero aquí tenemos más energía de esta Que viene bien cogerla Y un cofre ahí ¡Muere para mí! Joder, no me apetece nada pegarme con ese Pero bueno, si hay que pegarse uno Se pega ¡Muerto! No ha sabido cubrirte ¿Dónde coño está? Parece que luego no irá ni aquí, ¿sabes? ¡Hostia! Que se ahoga la puta Fizzle ¡Joder, Fizzle! No puedes controlar el aguante, tía Se vuelven un poco locos, ¿no? Con los fragmentos estos Tenemos uno por aquí Supongo que esto respawnerá infinitamente A lo mejor, ¿eh? Creo que hay uno ahí arriba O aquí Está aquí abajo Para vosotros Vale, tenemos otro por aquí delante O salen varios por zona Es que no sé cómo funciona esto ¿Cómo vamos de ganchapones? A ver si hay alguna tirada Casi, pero no Vale, me estaba pegando con el micro Va a estar arriba, ¿no? Tiene pinta que va a estar aquí arriba Salta, Fizzle O Fizz O como te llames Bueno, no saltes más Que si no lo llegas Sí, ¿ves? Ahora Iba a pillar este Y me ha salido de otro al lado ¿Se le oye? ¿Es este el que lo está viendo o algo? Buenas tardes No sé qué desbloqueado hay Pero bueno No, pues aquí no está Va a estar abajo, ¿eh? Vente y no quitas una mierda, tío Ahí abajo está Fragmento y otro por aquí ¿Qué es esto? Brote de bambú La primera vez que veo eso Hay uno por aquí Aquí estás Fragmento de meteorito Más bambú Y un Selly ahí Hostia, la china está en la mierda La china no es la mejor opción Después de mojarlo Pero Necesito que se cure Para mí Selly, ¿dónde estás? Espérame ahí, ¿eh? Por aquí suena una Bueno Vale, vale Que hay uno Para mí No me hagas escalar, ¿eh? Geoculus ahí ¿Dónde me llevas? Aquí Aquí Veo un cofre Y he visto una cosilla De estas moradas Ahí Correcto Pero vamos a pillar Primero esto de aquí No, mierda Me he equivocado el botón Y encima lo hago mal Cosas que pasan Pues otro Geoculus más Para la colección Y por aquí Hay otro fragmento Bambú Lo escucho No está aquí dentro, ¿no? Qué huevazo manzana Activar Ah, esto lo hice yo, ¿eh? Creo Sí, sí Esto ya lo hice yo una vez A ver ¿Dónde coño está el fragmento? No lo veo Tenemos cofre allí Hola, pequeña No sé quién Aquí estás Cofre, cofre ¿Dónde estabas? Cofre Estabas allí, ¿verdad? Aldea Chinsté Tenemos Geoculus Por aquí también Vale, vamos a ir A por el cofre primero Hay un huevazo peña allí Buenas tardes Ven 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 con la china Dame cosas Creo que voy a usar ulti Aquí hay mucha gente No son muy fuertes Pero son muchos Cocinar 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 No quiero, coño Joder, qué pensaba Con cocinar Notas Dos Geoculus Aquí, eh A ver No estará arriba En la montaña Porque me cago en todo No, pone que está aquí Un poquito más adelante Estará en el árbol No, ni el árbol No lo veo Esto no tendrá Algún Túnel O alguna mierda No parece, no Y otro Lo tenemos Por allí adelante Creo que lo veo Ese de ahí Creo que lo he visto A ver Me había parecido verlo Bueno, vamos a subir Me parece que subir por aquí Joder Si salto más Lo mismo no llego Ahora veré Si puedo comprar algo En la tienda Con esto Creo que aquí Puedo descansar Dime que Si, ahí Has triunfado, China Pues recargado Quante anda Si está por aquí Coño, ¿qué haces, China? ¿Estás tonta? No te tires Está por aquí Delante No lo veo No, por aquí No me va a dejar subir O sí A ver si lo veo Tiene que estar en el árbol No, en el árbol no está No está en el árbol ¿Dónde coño está? Está un poquito más para delante No lo veo Bueno, que den por culo Ya lo pillaré Cuando tenga La cosa esta que tengo aquí En la Z De Oculus perdidos Pero habrá Hay lo mismo con Geo Creo Con eso me vengo Y fuera Aldea Aquí puede costar verlo Aquí Para mí Así que voy cogiendo Y van reapareciendo Todo el rato Así que no No creo que sea difícil De pillar todo eso Que regalan Mierda Venti Aquí veo uno Y abre el otro ¿Estás aquí? No sé yo, eh Si es esto No, eso no es ¿Dónde coño está? No lo escucho, eh Ahora sí lo empiezo a escuchar Pues no la veo, eh Estoy ciego ¿Dónde cojones está? Aquí abajo, coño Vale Yo creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo ya, eh Hemos hecho Esta de aquí A ver Pero vamos a ver Si podemos comprar algo primero En Eventos Detalles del evento Onda No, tienda, tienda Quita Coño Tenemos 10 Yo creo que voy a seguir pillando Ingenio de héroe Yo creo que es lo mejor que tiene aquí Esto ahora mismo Y me interesa De hecho Lo voy a gastar Para subir a Creo que a 20, ¿no? Creo que vamos a subir a 20 Aunque no lo uso La verdad O podría subir a la china Directamente No sé si tiene que ascenderse Nada, voy a subir a 20 Nivel 44 A 49 Nivel 50 Y ahora habría que ascenderlo Tengo para ascenderlo No, me falta Esto Hipotasis Anemo Vale Fácil Y bueno Babas de slim Que se consiguen fáciles también Vale Antes de 20 Podría darle a la china A ver Si la puedo subir un poco más Calla paimo No, hostia No creo que haya completado nada ¿No? En el manual del aventurero No Me dice que suba Tres armas Tres personajes Que de personajes de nivel 3 Creo que el Fizzle La única Y luego un arma 70 Y con esto ya A 150 protogemillas Y esto Sería para completar el set De Bárbara Que tiene todo eso De la doncella Y tal Pues nada gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Seguiremos con el evento este Para el próximo Así que nada Nos vemos